Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de un chico, un pelotudo importante, pelotudo, pelotudo, le falta esto, tenéis un cerebrita así, entonces, bueno, la persona de la que vamos a hablar hoy es Julián Serrano, un chico, extremadamente boludo, le falta, por dios, ustedes no saben, le falta madurez, así, pum, arriba, oiga, tiene un corto, me traje así chiquito, o sea, Charlie, ¿qué te pensas con haciendo 1500 videos? Te vas a hacer famoso en Navidad haciendo un video, anda a tirar globo, anda a tirar chasquibum, Charlie, no te hagas el tonto, dale, a tu edad sabe lo que haces yo, me estaba, así, ¿entiendes vos no? Y entonces, ¿para qué estás, hermano, con tus videos? Nos matamos de sueño, hermano, siempre me duermo, y cada vez que lo veo, siempre veo una amiga que te está putiendo, dos que le están jodiendo todo el día, y tres, te están gobernando, hermano, y con los gays, puto. Anda, bueno, en definitiva, son gobernador, mal, si tenés novia, no sabes lo que le hagas, después, que te cuente, Charlie, que te cuente tu novia.